El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo, La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues veamos directamente cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando la duda se siembra, aunque se demuestre la inocencia, siempre quedará la duda. Yo acepto todo de la gente, la ingratitud y la hipocresía no la perdono. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Santiago, estás demandando a Andrea. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí a demandar a esta chica que se llama Andrea, mi ex roommate, por la cantidad de 10 mil dólares que ella y su hijo me robaron. Y exijo que me ofrezca una disculpa por la difamación que hicieron en mi nombre. Pero espérate, espérate. O sea, ¿te robaron 10 mil dólares y además te difamaron? Así es. Compleja la situación. Bueno, cuéntame los hechos del caso, por favor. Le cuento, doctora. Yo me moví para la Florida después del fallecimiento de mi madre. Entonces yo acudo a una institución donde ayudan a la gente recién llegada a conseguir mejor empleo, que es donde conozco a esta tipa. Y pues nada, entablamos una amistad, hablamos durante algunas semanas. Ella me llamaba por teléfono para invitarme a algún café, para socializar, porque yo era recién llegado. Entonces la conozco a ella, me parece una persona, una persona bien, una persona decente. Conozco a su hijo, al cual... ¿De dónde habías venido tú? De Utah. ¿Pero de dónde eres inicialmente? Mexicano. Ah, mexicano. Ok, perfecto. Entonces la conozco. Empezamos a entablar una amistad, por decirlo así. Conozco a su niño, que es un niño adorable, al cual yo le llegué a tomar un gran aprecio, antes de conocer la calaña de tipo de gente que eran. Y nada, todo iba muy bien. En la casa nunca tuvimos ningún problema. Compartíamos los días que yo tenía libre y de pronto ella, y salíamos a comer juntos como amistad, pero normal, un entorno sano. Bueno, entonces nada, la cosa viene después, al pasar como aproximadamente cuatro meses. Yo para esto ya con la confianza, y de pronto que ella se veía atorada un poquito en su trabajo, me dieron de alta para poder recoger al niño en el colegio. Y nada, un día llegó un citatorio del psicólogo, que mandaron a llamar a uno de los tutores. Ella me pidió de favor que fuera a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces el niño empezó a tener conductas como raras. Decía que en su casa le tenía miedo a alguien, que a él lo regañaban, que él estaba pasando por situaciones como incómodas en su hogar. Entonces pues nada, yo también en otra ocasión tuve... Eso te lo dijo el psicólogo de la escuela. El psicólogo de la escuela. Yo le dije a esta mujer lo que estaba pasando, y ella nunca acudió a darle un seguimiento a eso, porque decía que era problema del papá, que si el niño estaba solo, que nada, que lo distrajeramos. Entonces otro suceso pasó después, cuando en una vez en el vecindario yo iba llegando, y la vecina de al lado me llama, y me dice que tenga cuidado con ese niño, que porque no es lo que parece, que ahí habían pasado cosas, pero no me quiso contar mucho. Ella me dice, no, que esta vieja chismosa nos tiene como envidia, que el niño es bueno, que nada, yo no lo dejo juntar con su niño, porque es una mala compañía para él. Y nada, a mí son cosas que se me hicieron bastante normales hasta ahí. Entonces en otra ocasión, el niño ya empezaba a tener unos cambios de conducta bastante fuertes, porque cuando estaba conmigo él se volvía grosero. Pues nada, doctora, un día se complicó todo esto horrible, porque ella me pide de favor que lleve al niño a las clases de soccer. Y cuando íbamos en el camino, el niño estaba incontrolable. O sea, yo le decía a Manuelito, vamos a tu clase, ¿estás bien? No, eres un estúpido, quiero que te largues de mi casa. Y decía que me odiaba y que esto, y me dijo, tal cual, usted lo puede creer, doctora, me dijo, si tú no le das 10 mil dólares a mi mamá, yo voy a llamar en este momento al 911 y voy a decir que me tocaste en mis partes. Entonces, en este momento, imagínese, doctora. Cállate, cállate, imagínese, doctora. ¿El niño tenía celular? El niño tenía celular, doctora. No, tiene celular. Mi hijo no ha tenido celular. El niño lo traía con él y lo tenía perfectamente en uso. Y yo, imagínese, doctora, en ese momento, o sea, con el niño, de que no sabía qué le estaba pasando, si volvía. Yo me regresé a la casa y le quité el celular para tratar de hablar con ella. Y le digo, esto está pasando. O sea, entonces, esta mujer se pulso como loca, se puso a quererme golpear, el niño llorando, todo se salió de control terriblemente. Pero, o sea, ella le creyó al niño. Claro, ella le creyó al niño y yo trataba de hablar con ella y ella se me dejó ir a golpe. Yo le dije, habla con él. El niño estaba también incontrolable, la situación se salió de control. Entonces, yo lo que hice fue querer agarrar mis cosas. Entonces, en ese momento, ella sabía dónde estaba mi dinero, sabía que yo tenía meses trabajando y que tenía un dinero ahorrado. Y nada, por eso es que estoy aquí, porque quiero que esta mujer me devuelva lo que me robaron. ¿Tú le diste los 10.000 dólares? Sí, doctora. ¿Y dónde sale la espera? No, ¿y dónde sale la espera? O sea, usted sabe que... Yo a mí me había costado mucho trabajo, mi independencia... O sea, espérate un momento. ¿Tú le diste los 10.000 dólares a ella y te las gastes? Claro que sí, yo le di el dinero. Ok. Ok, perfecto. Mentira, mentira. ¿Y qué prueba hay de ese dinero, doctora? Tú sabes que te lo robaste, eres una ratera cínica, no tienes vergüenza. Ok, ¿dónde estaba el dinero, Santiago? Doctora, el dinero estaba en una gaveta en mi habitación. Ella perfectamente sabía que yo lo tenía ahí, porque incluso en ocasiones ella llegó a tomarlo de la renta, hasta porque me decía que tenía que pagar cosas. Yo le decía, toma el dinero. Por ese momento nunca tuvimos ningún problema, pero sabía que estaba ese dinero, pero yo lo entregué. Porque me dijo, si tú no me entregas ese dinero, yo voy a llamar a la policía. Ella te lo dijo. Ella me lo dijo. Ella, delante del niño. Ok. Santiago, es mentira. Yo nunca le he recibido ningún dinero. Cállate la boca, ratera. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso para que todos nos calmemos aquí y a la vuelta respondes a la demanda, aunque estás diciendo que no, que no, y que no hay pruebas. Regresamos después de este corto receso. Tú me huele a mí que estaba a punto de ser arrestada. Puedo explicar la situación que sucedió. Cuando las historias son tan opuestas unas a otras, yo les digo a ustedes... No, pues es que las tomaron a la zona de la Feria de la Mentira, estas dos juntas. Que hay que descubrir. Palazos cerrados. Que hay eventos y gente que conocemos en la vida que nos cambian las perspectivas de lo que es el ser humano. Santiago demanda a su ex-roommate, compañera de habitación de casa, Andrea, le exige la suma de 10 mil dólares y además una disculpa pública. Santiago se mudó de Utah, aquí a la Florida, conoció a Andrea en una agencia de empleo, entablaron una amistad, él consigue un empleo y ahí eventualmente le dice, mira, yo tengo una habitación en mi casa, te la puedo alquilar. Se muda con ella, ella tiene un hijo, comienzan a convivir, una convivencia bonita, dice él, los primeros cuatro meses, tranquila, se llevaba bien con él la criatura, criatura que ni te he pedido la edad. ¿Qué edad tiene la criatura? Seis años. Seis años. Seis años, se llevaba bien con la criatura, etc. Hubo eventos de la criaturita que tenía problemas de comportamiento, era él el que se encargaba, le ayudaba a ella, etc. El tema es que un día, llevando al niño a un juego de fútbol, comienza con una perreta, una perreta, una perreta, y él le dice, ¿qué te pasa, mijo? Vámosle, ¿qué te está pasando? Y le dice, si no le das 10 mil dólares a mi mamá, ahora mismo voy a llamar a la policía y le voy a decir que me tocaste en mis partes. Entonces, cuando llega a la casa y le cuenta el evento, la mamá, que sabía que él tenía el dinero en una gaveta, porque tenían esa confianza, etc., etc., le dice, o me das el dinero o llamo a la policía. Él le entrega el dinero, recoge sus cosas y se larga para evitar un problema en esas circunstancias. Pero está aquí el día de hoy diciendo, esto es una extorsión, o sea, esto es una extorsión manipulada y quiero que me devuelvas mis 100 mil dólares y me pidas disculpas públicas. Y tú dices que, ¿qué dinero? No le he robado ningún dinero, no he recibido ningún dinero de Santiago. El único dinero que recibía era el de la renta de la habitación donde vivíamos. Yo conocí a Santiago donde yo trabajaba. Abrí las puertas de mi casa porque él estaba muy necesitado. Le di, duramos, no sé, 15 días conociéndonos. Ya le arquilé la habitación. Confío de que es una persona buena que nunca le va a hacer daño a mi hijo, que va a estar bien con Manuelito. Bueno, de hecho, tú lo mandabas a la escuela a lidiar con los maestros del niño y eso. Esto se presentó en una oportunidad, Santiago. Se presentó en una oportunidad que él tuvo que ir porque yo estaba trabajando. Le pedí el favor que fuera donde... No, él no tuvo que ir. Él te hizo el favor de ir. Él me hizo el favor de ir porque en ese momento yo estaba trabajando, Santiago, y tú te ofrecías. Entonces, en ese momento, él fue a la escuela donde él siempre se quejaba de Manuelito. Al comienzo era una relación muy buena. Luego se queja de Manuelito, me dice de Manuelito, se está portando mal, contigo tiene una... como una... se comportaba bien delante mío y que con él era muy grosero. Pero eso es mentira porque yo conozco a mi hijo, la educación y los valores que tiene Manuelito. No los tienes ni tú. No, él me decía ¿por qué no buscas al papá biológico? ¿Y la vecina por qué se queja de Manuelito? Porque hay una vecina que se queja de Manuelito. No, porque la vecina me tiene envidia, pero igual no ha sido nada... No, Santiago, no. Ok, ¿qué fue lo que pasó el día del evento? Nunca, esa situación nunca ha sucedido. O sea, este hombre ha venido aquí a inventarse toda esta demanda para robarte 10 mil dólares a ti. Mi hijo no tiene celular. A mi hijo no, con seis añitos, ahí no le cabe en la cabeza inventar que uno... O sea, sacarle dinero a un hombre para que... Oye, ¿esta es la primera vez que tú tienes un roommate o has tenido roommates en otras ocasiones? No, no he tenido roommates. Es la primera y última. Última persona que entro a mi casa. ¿Nunca antes habías tenido roommates? No, lo entré por necesidad porque no tenía cómo pagar la renta porque estoy sola con mi hijo y el papá hace dos años no se abandonó. Por eso tuve que entrar a Santiago. Ten vergüenza, no seas mentirosa. Por eso le dije que entrara. Santiago, déjame hablar. Por eso él entró a mi casa y le di la confianza y más que se acercara a mi hijo que estuviera con él compartiéndolo. Y era buena la relación de él con el niño. Buena la relación, pero él decía que él se comportaba mal, que buscara al papá y se lo entregara y le decía que mi hijo tiene que estar con su madre, conmigo, pero él insistía en que lo dejara y que él se fuera. Bueno, y entonces, no sé por qué se fue este hombre de la casa. Porque un día, ya iba para allá, doctora, porque un día llego a casa y escucho gritos de Santiago y Manuelito estaba llorando. Cuando entro y veo a Manuelito estaba todo mojado porque él me dice que la única forma para que Manuelito se calme es echándole agua. Doctora, así no pasaron las cosas. Están mintiendo. No, se toma un papel como si fuera el padre y no lo es. Es una persona que le di la confianza para estar con mi hijo. Mira, tú sabes que las cosas no pasaron así. Las cosas no pasaron así. ¿Tú tienes testigo? Sí. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Es un mentiroso. Cuando las historias son tan opuestas unas a otras, yo les digo a ustedes que hay algo realmente que hay que descubrir. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Judy. Judy. Y usted, ¿quién es Judy? Doctora, yo vine con mentiras de él porque él es muy agresivo. Él me trajo aquí con mentiras, él me trajo desde mi ciudad con mentiras diciéndome que para que yo viniera a cuidar a su mamá porque estaba muy enferma y que me iba a dar un salario considerable y todo lo demás. ¿Pero de dónde viniste? Yo vine de Utah. Entonces, él me dijo a mí que me iba a dar un salario considerable cuando después yo... Él no me pagó lo que me había prometido. Doctora, esta señora es una malagradecida. Lo único que hicimos es mi familia y yo fue a ayudarla. No, cuando yo le reclamé a él, doctora, de que él no me estaba pagando lo que me había prometido, él me empujó contra una mesa. Me hirió una pierna y aquí tengo las evidencias. Doctora, las cosas no pasaron así. Yo le puedo explicar. Esta señora... Ahora me voy a explicar. La mamá de él se murió muy triste de saber que usted era un hombre malo. ¿Y sabes que mi mamá te está viendo también? Y eres una mentirosa, ¿no? Tienes vergüenza. Usted es agresivo. Malagradecida. Usted es muy agresivo. Bueno, aquí... Ella me está entregando una cuenta de un hospital donde dice que ella sufrió laceraciones y cortadas en la pierna derecha. Doctora, si me permito explicarle cómo pasó eso. La familia de él me pagaron a mí allá en el hospital todos me dieron toquillo. Además, yo no veo malo la relación de eso con lo que está pasando en este caso. Doctora, yo... No entiendo nada. Es un mentiroso. Esta señora... Me creí que él es agresivo. ¿De qué él es agresivo? Sí, doctora. Sí, que yo no he hablado. Aquí nadie me ha hablado de agresividad. Doctora, pero es que las cosas ni siquiera pasaron así. Pero es un mentiroso. Yo le puedo explicar qué tiene. Miren, esta señora es la que tendía a mi mamá en paz descanse. Entonces, esta señora empezó a juntarse con otra misma gente que trabajaban de lo mismo en el vecindario donde vivíamos y nada, ella empezó a exigirnos que si le podíamos pagar un poco más de lo que acordamos con ella antes de traerla. Y ella estuvo de acuerdo. Entonces, nosotros no podíamos. Esa señora ese día formó un escándalo en el apartamento, se tropezó y se cayó en una mesa y se cortó. Nosotros la llevamos al hospital a que la atendieran y ahí la señora testificó en mi contra. Si ella hubiera tenido algo en contra a ti o me hubiera entregado un reporte de policía por tú haberla agredido a ella porque te hubieran detenido. Pero ella lo único que me entrega es la cuenta del hospital. Yo no soy tonta, tranquilo. Ok. ¿Quién más tiene testigo? ¿Usted tiene otro testigo? Yo traje, doctora, a Manuelito, a mi hijo. Quiero que lo conozca y se cuenta qué clase de niño tengo y educado. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta voy a conocer a Manuel. ¿Ok? Regresamos eso. Viví lo que Santiago está pasando por este momento. ¡Te odio! Mira lo que estás convirtiendo a tu hijo. No llamo a la policía. Todo lo que habla y diga se puede usar en contra. ¿Puedo explicar la situación que sucedió? Caso cerrado. Continuamos con este caso donde Santiago está demandando a su ex-room-mate, compañera de vivienda, por la suma de 10.000 dólares que él alega ella y su hijo le robaron. Además, él quiere una disculpa pública. Perfecto. Ok. Tú quieres que yo conozca al niño, yo voy a conocer al niño, pero yo quiero pasarlo con la doctora Menéndez, pero no me gusta pasar a los niños solos aquí. El niño Manuelito. Vamos a hablar con Manuelito. ¡Hola, Manuelito! ¿Cómo estás, amigo? Ven acá. Siéntate aquí y dame un abrazo. Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Todo bien? Sí, señora. ¿Cómo te va en la escuela? Bien. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pues voy a ser... Voy a ser como... Pues en la verdad no sé... Todavía no sabes. Ah, me parece muy buena idea porque al final uno tiene que ir descubriendo poco a poco en lo que uno es bueno en esta vida. ¿Verdad? Sí, señora. Ok. Bueno, ¿qué opinas tú de Santiago? Pues yo opino que... pues que él es muy buena persona porque él me... él me lleva a la escuela y me lleva al parque a jugar fútbol cuando... 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 cuando él me quiere llevar a... O sea que es una buena persona contigo. Sí, señora. ¿Y qué fue lo que pasó el día ese que iban ustedes al juego de soccer? Pues... ese día pasó que... Dime esto. ¿Tú lo amenazaste con el celular? No, señora. Yo... ¿Tú no le dijiste que ibas a llamar a la policía? ¿Tú lo tienes, señora? ¿No? Nunca. No. Nunca lo amenazaste con un celular. No, señora. ¿Qué... ¿Qué fue lo que pasó el día ese? Alguien te dijo que no me dijeras. Alguien te dijo que no me dijeras. No me digas mentiras, menú. Pero tú eres un niño bueno. ¿Verdad? Yo lo sé. Sal, que yo voy a arreglarle todo esto. ¿OK? Sí, señora. Dale. Cuídate mucho, Manuelito. Sí, señora. ¿Tú tienes testigo, Santiago? Sí, señora. Pasemos al testigo de Santiago, por favor. Buenas tardes, caballeros. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Duván. ¿Y usted quién es? Yo fui pareja de Andrea y viví tres meses con ella y con Manuel. Vengo a testificar porque los tres meses que viví con ella fueron bien, fueron muy bien. Los dos primeros fueron excelentes ya que Manuel era un niño increíble. Pero a partir del último mes viví lo que Santiago está pasando por este momento. Y para eso yo traje un video el cual yo le hice a Manuel mientras yo lo llevaba a una escuela de fútbol. Y pues se lo pasé a producción. Veamos, señor director. Manuel, lo que me dijiste ayer me fue muy preocupado. No te puedo dar cinco mil dólares, solo te puedo dar dos mil. Ayúdame. No, si no le das la plata mi mamá voy a llamar a la policía. ¡Te odio! Mira lo que estás convirtiendo a tu hijo. No, 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 no. Si no llamo a la policía. ¿Usted puede ver, doctora? O sea, ese niño está mal influenciado. Doctora, yo le puedo explicar. Ese niño está utilizado, abusado, maltratado. No. Como si fuera... Un monigote. Un monigote, una marioneta para la maldad. Eso se llama... No tiene nada que explicar. 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 Tú eres una bandida. No, no puedo explicar. Te voy a decir algo. No puedo explicar. Todo lo que hablas y digas se puede usar en contra tuya en una corte de ley. Criminal y penal. Si no tienes dinero para un abogado, se te puede señalar uno. Te estoy leyendo tus Miranda Warnings. Te estoy dando tus advertencias de Miranda. Porque tú me envueles a mí que estaba a punto de ser arrestada. Puedo explicar la situación que sucedió. Cuando ya se fue el p***, cuando se fue el papá de Manuelito, me quedé sola con él, me quedé sin trabajo. ¿Saben cuántas mujeres se quedan solas? Y trabajan. Y no tienen que extorsionar a nadie. Me quedé sin empleo y un día le dije, le dije a Manuelito, le dije, si tú le dices, tú crees que si tú le dices a tu padrastro, lo acusas de que llamas al 911 y podemos sacar dinero, pero se lo dije, pero nunca le dije que lo hiciera. Se llama extorsión. Solo lo hablamos una vez. Extorsión. No, doctora. Enseñaste a tu hijo a extorsionar. Lo dijimos una vez, pero no lo enseñé, doctora. Lo dije una vez. Una vez. ¿Y eso fue una coincidencia? Lo hizo con él. Con la vecina. ¿Y lo hizo con él? ¿Qué le está haciendo esta mujer a este niño? Eso es un abuso emocional, doctora, porque la realidad es que un niño puede que amenazca a un padre cuando tienen problemas de conducta y como... No, de llamar al 911, pero de hablar sobre dinero y pedir dinero y darle dinero a la mamá, eso no es... ¡Ese niño está acostumbrado a mentir! Está tan acostumbrado a mentir que conmigo aquí le costó trabajo porque como yo lo enfrento directamente, él se sintió... Porque él no tiene las culpas. Solo lo había. Pero tuvo la pensadía de mentirme. Directamente, mirá. Con queimida cara de descaradito así, me mintió sin ningún problema porque ese niño está acostumbrado conmigo. La mamá de educación de esta mujer y el coccionar. Ese niño lo va a consentir en un criminal. Así no son las cosas, doctora. Fue mi necesidad donde una vez lo dije y Manuelito lo hizo con Santiago. Y por eso vas por la vida robando gente. Perdóname, como dices tú es que no son las cosas. ¿Causa probable para arrestar a esta señora? Sí, doctora, como usted dijo, ha cometido discusión y aparte de eso abuso infantil. Está enfrentando cargos que son felonías y aparte de eso el niño tendrá que ir a una entrevista forénsica porque como usted vio está programado por su mamá. ¡Mi hijo! Ahora va a enfrentar tantas otras cosas por lo que su mamá le enseñó. tiene que estar conmigo, doctora, conmigo. Tú vas a la presa y tú no te ha dado cuenta de las serias consecuencias. No, hijo, tiene que estar conmigo. Te concedo la demanda, le debes a él 10 mil dólares pagaderos inmediatamente porque se los extorsionaste a él. Los 10 mil dólares vas a ir presa, te va a hacer falta dinero para abogados, para médicos. Pagar el dinero para mi hijo. Tiene que estar conmigo. Porque si tú piensas que eso es una manera de enseñarle a un niño ante las necesidades, tú no te mereces ser madre. Nunca lo he enseñado. Madre como tú no queremos en el mundo. Concedida la demanda, yo te pido disculpa por ella porque ella no te la va a pedir jamás porque está en negación, pero yo te pido disculpa a ti y a ti también. He dicho Caso Cerrado. Hacemos un recerzo y regresamos con más de Caso Cerrado. En el sexo era todo fantástico, maravilloso. De vez en cuando él tenía algunos problemas con la eyaculación precoz. Y le cuento, me franqueo con él y él me dice nada, tengo la solución para ti. Y cuando me asomo en la puerta, doctora, yo no pude creer lo que yo estaba viendo. Pero son tres hombres mirando monografía y masturbándose. Nos masturbamos entre nosotros mismos, pero ninguno nos tocamos. Ay, bueno, para mí sí es bueno. ¿Para mí sí es bueno? Usted es una normal. Caso Cerrado. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra. Esa temporada